¿Cómo lo va? Buen día. Sí, la verdad que sí, inaugurando un nuevo ciclo lectivo, con algunas refacciones que se hicieron en todas las escuelas. Gracias a Dios tenemos las condiciones óptimas para el inicio de la actividad del ciclo lectivo. Y en la Escuela Fangio, con una serie de innovaciones y con una serie de incorporaciones y de inversión en materia de edilicia, que a nosotros nos cuesta, es un esfuerzo muy importante para nosotros, por lo tanto le damos un valor adicional que no es común que se dé en el servicio educativo. ¿Algún tipo de novedad justamente en este tema, en las escuelas que dependen del municipio de Capital? No, no, nosotros no tuvimos problemas. Gracias a Dios los docentes inician el ciclo lectivo con mucho optimismo, con mucha fuerza. No tuvimos, no tenemos conflictos, no tenemos nada, porque simplemente respetamos los acuerdos que hace la asociación de maestros provinciales. Y no hace falta que ellos ni siquiera que me pidan, ni siquiera que me soliciten una reunión para que automáticamente se incorporen en sus saberes lo que les solicitivamente les corresponde. Sí, bueno, los cambios son el contenido fundamentalmente. Nosotros vimos que en materia salarial hemos resuelto el problema, en materia de edilicia se está resolviendo el problema con limitaciones. Queremos buscar, digamos, los insumos los tenemos resueltos, el equipamiento está prácticamente resuelto y lo que queremos es que se profundice en el contenido a los efectos de volver a recuperar donde está estando dentro de los 10 mejores colegios de la provincia de Arriba, que es un objetivo que nos planteamos y Dios quiera que lo podamos alcanzar. ¿Expectativas para este año escolar? Muchas, digamos que podamos tener la menor cantidad de problemas posible, que los chicos puedan asumirlo con mucha responsabilidad de acuerdo a su edad y que los padres nos acompañen decididamente a que el servicio pueda ser brindado de la mejor manera posible. Y no hay plazo para negociar, porque no hay negociación posible si son los recursos que ellos decidieron que tenían que ser del municipio. Ni siquiera nosotros tuvimos la posibilidad de decidirlo. Lo deciden ellos, están establecidos por ley, una ley de comparcipación de los impuestos provinciales, de ingresos brutos y de automotores. O sea que no hay negociación posible, son retenciones de vida de fondos, que están cometiendo un delito. Es como que yo le retenga el sueldo a usted o le retenga el sueldo a ustedes. Eso es inviable, no puedo retener el sueldo porque no es mío. O en este caso no puedo retener los fondos porque no son de ellos. Son de los ciudadanos capitalinos que ya bastante menguado vienen. Vienen bastante menguado porque obviamente alguien maneja los fondos de los capitalinos como los fondos de todas las comunidades del interior de la provincia que no son casualmente los intendentes. ¿Has recibido algún tipo de llamado por parte del gobierno? No, yo personalmente no. Sí, el día de la fecha me van a visitar algunos integrantes de la comisión directiva para charlar porque me plantean su profunda malestar con respecto al 10% de aumento. Nadie sabe a dónde se aumenta. Nadie sabe en qué condiciones, si va al básico o no va al básico. Ellos manifestaban que ven que en provincias como San Luis, como San Juan, Córdoba, Catamarca producen incrementos muchísimo más. San Luis lo toma como testigo de que San Luis es una provincia que no tiene extracoparcipables y demás como tiene la provincia de Rioja. incrementaron un 23% y prometen un incremento más a mitad de año, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la inflación. Y nosotros tenemos un 10%. Bueno, yo le expliqué a ellos por lo menos telefónicamente de que, bueno, nosotros no participamos de esa decisión. Nunca se nos convoca para opinar, para hablar, para conocer la finanza del Estado Provincial, para conocer cuál es la prioridad del gasto que tiene nuestra provincia y para poder distribuir de una manera mucho más equitativa. ¿No lo avala usted el aumento? No, ni avalo ni descarto. Yo no tengo opinión porque no participamos. Nos levantamos un día y vimos el anuncio de un 10% sin haber participado. ¡Gracias!